Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, miren el día de hoy estamos presentando una torta, es número 20, es una torta relativamente pequeña pero bien consistente, bien alta, es de un queque inglés con fruta seca y relleno de manjar. Es para un ingeniero y esperemos que sea de su agrado. Todos los detalles están hechos con masa elástica y gracias a mi hijo que los realiza y bueno, mi hija me termina de ayudar y todos colaboramos en casa, como siempre. Un beso para todos y ojalá que cuando necesiten algo, ya saben, solo avisa y nosotros lo realizamos. Un beso, hasta luego, bye, bendiciones. Ah, y no se olviden de llamar al 938-25-2888 para cualquier tipo de tortas, cualquier evento, no solo tortas sino también bocaditos. Un beso, cuídense. Son, recuerden que son tortas artesanales, son hechas en casa, todo es, todo hecho en casa, todo, nada de harinas pre-preparadas, nada, todo está hecho en casa. Un beso, cuídense, bendiciones. Chao.